¿Qué es la importancia y la necesidad de que a la vuelta del verano lo tengamos todo bien encajado? Bueno, quizás un poco le hemos querido transmitir la filosofía de la ley, la importancia y la necesidad de que a la vuelta del verano lo tengamos todo bien encajado para que poder todos los compromisos económicos introducirlos en el presupuesto del 2019. Hemos podido debatir sobre determinadas, bueno pues, desde los convenios hasta los conciertos, hasta ahí incluso ha llegado a descender algún que otro detalle de algún tipo de intervención o alguna necesidad concreta de la ONG, pero quizás el ambiente general es muy positivo, de oportunidad de la ley, de necesidad de clarificar las competencias y sobre todo de tener mucha flexibilidad para dar respuesta a las distintas situaciones. Son muy distintas las situaciones, la casuística es muy diferente y lo que tenemos que tener es instrumentos que le den respuesta a la ciudadanía para superar el bache, no ir a cronificar en muchas ocasiones la dependencia o simplemente olvidarnos de ese almojor espíritu del pasado más asistencial. Ahora tiene que haber un trabajo más profundo, más social con el ciudadano que lo ayude a salir adelante y a recuperar las riendas de su vida. Nosotros tenemos nuestra prestación canaria de inserción y lo que hemos hecho es ampliar el segmento, el universo al que puede llegar esa prestación canaria de inserción y también revisar que hay determinadas situaciones. Por ejemplo, de familias con menores a su cargo o personas de más de 45 o 50 años que lo que vamos a hacer es darle continuidad a esa prestación sin necesidad de estar pendiente de que acaba los dos años, acaba los seis meses, acaba el año. Pero ese es el concepto que hemos estado trabajando, que hemos pactado en la concertación social con los sindicatos y hacia el que caminamos. De hecho, ya hay experiencias en Europa que ese concepto de garantizar una renta básica porque si por ser ciudadano no ha evolucionado favorablemente y la están quitando.